Seguimos en la cumbre de Capital Tunja 2022, estamos desde el auditorio de la Cámara de Comercio y nos encontramos con personas que pasan y transitan por esta cumbre, por esta oportunidad que tiene la región para dinamizar su economía. Me encuentro con Akira Tokunaga, Akira bienvenido y vienes en representación de Andeo Capital, un grupo de inversionistas, me lo explicabas fuera de cámaras que es un grupo de amigos que decidieron apostar por la transformación económica de nuestro país. Akira, bienvenido. Muchas gracias, así es, este grupo nace de una iniciativa de uno de los socios que por mucho tiempo fue mentor de emprendimientos en la Cámara de Comercio de Cali con un grupo de amigos, eran cuatro mentores que se juntaron con el acompañamiento de la Cámara de Comercio llegó un punto en el que era necesario acompañar a las empresas con Capital entonces hubo esta iniciativa, llamaron a sus amigos y al final hoy tenemos Andeo Capital que es una sociedad de 14 socios que buscamos invertir en etapas tempranas en empresas con tecnología y con alta potencia de crecimiento. Y precisamente ese es como el gran objetivo de esta Cumbre de Capital es poder conectar personas que traigan ideas, emprendedores, personas innovadoras con personas que también traen una importante base de capital que buscan que su inversión sea rentable y que sea sostenible y sea sustentable también en el tiempo y que de alguna forma contribuya en la transformación económica de la región. ¿Hablemos de esas ideas que ustedes han podido detectar? ¿Qué les ha llamado la atención de esta región, de esta región del departamento de Boyacá como las personas que vienen como a tantear el terreno, por llamarlo de alguna forma? Sí, Néstor, pues definitivamente vemos que hay un desarrollo importante en la ciudad y en la región han salido emprendedores bien interesantes, iniciativas que nacen desde sus problemáticas entonces es muy interesante como ellos empiezan a tratar esos problemas empiezan a buscar soluciones y lo integran con tecnología para sacarlas adelante entonces son emprendimientos que muy seguramente van a poder escalar en el mismo nivel de comunidades, por decirlo así, o de ciudades más en desarrollo o intermedias y más adelante, quién sabe, podrían evolucionar más a ciudades capitales pero veo que tiene mucho potencial la región. Es una región de potencial, bueno, de potencial, no, de vocación agrícola en el que precisamente un tema como la tecnología pues está incursionando y que seguramente encontrará oportunidades para que este sector de la economía se dinamice a través de la economía digital ¿Qué ha podido detectar también en ese orden de ideas? Así es, incluso la semana pasada estuve en AgroExpo Negocios en Corferias y vienen unos actores interesantes en tema agro viene GIL con iniciativas para llegar a Colombia, Bogotá, Pereira, Armenia y empiezan a desarrollar mucho más estos centros de innovación para la región Hay iniciativas interesantísimas como la de Agrap, que es una de las que presentó Compró Agro con Gina, pues que sabemos es de los que saca la cara y lo ha hecho por mucho tiempo y liderando este tema agronegocios Entonces, todo el potencial, tenemos un enfoque muy importante en que desarrollemos ese sector Muchas más emprendimientos tecnológicos y startups, ojalá se dediquen a esto y encuentren lograr ese ecosistema y poder desarrollar el ecosistema y la región Definitivamente, somos un país con todo el potencial para hacerlo, tecnificado y ser mucho más productivo Ya para finalizar, Akira, y en términos también de quienes nos están viendo a través de Uniminuto Radio ¿Cómo una persona que tenga ideas? Hay veces dicen, listo, el dinero está, lo que hay es que conseguirlo ¿Y cómo se consigue? Bueno, plantean una buena idea y que seguramente en el futuro sea rentable porque la idea parte todo de ahí ¿Qué puede hacer una persona que dice, bueno, mi idea todavía está acá, pero necesito llevarla a cabo ¿Y cómo hago para levantar capital? Un poco como ese ABC, ese trayecto, esa ruta Vale, pues primero es con el círculo cercano Entonces, los primeros inversionistas, los que primero creen en uno, es la familia y los amigos Entonces, te diría, más allá de la buena idea que tengas Es qué problema quieres solucionar, enamorarte del problema y buscar la mejor solución a esto Salir a hacerlo con el menor costo posible Validar que en verdad esa es la solución que necesita ese problema Y ya después poder desarrollar desde ese punto de partida Creo que las cámaras de comercio o hay actores que incuban ideas como las universidades Que pueden llevar esa idea a un siguiente nivel Hoy en día, los inversionistas en etapas más adelante Valoramos mucho más que lo hagan bootstrap Que es con sus propios recursos Se den cuenta que en verdad es una solución que necesita el mercado Y ya después de eso, con unos números importantes, interesantes que ya hayan validado eso Entonces ya puedes ir a buscar capital con ángeles inversionistas Con empresarios que crean en tu idea, que crean en ti Porque en etapa temprana invertimos mucho es en el emprendedor No en el emprendimiento Entonces es importantísimo que las personas que quieren emprender Puedan primero tener ese deseo de ir por esa línea Y que se la crean Y que entiendan que no es solo un mercado local, nacional También es un mercado internacional como ya muchos nos lo han demostrado Akira Tokunaga, Tokunagua, perdón, Otunaga Siempre bienvenido a Uniminuto Radio Discúlpenme ahí por la pronunciación Mi japonés no está tan bueno el día de hoy Pero bueno, le agradecemos su tiempo, su disponibilidad Y también que sea parte de esta cumbre de Capital Tunja 2022 De la cual Uniminuto Radio es el medio de comunicación aliado Muchas gracias y felicitaciones A la veamos muchos más emprendedores también de la Uniminuto y de la región Una invitación para todos a que emprendan Y a que se integren al ecosistema Muchas gracias